Hola amigos de Receta 2, hoy vamos a preparar un delicioso consomé de pollo. Ingredientes, 8 tazas de agua, alas de pollo, menudencias y hueso de pechuga, para aromatizar, zanahoria, pimentón, cebolla cabezona, cebolla puerro, cebolla larga, tomillo, apio, todo en rama, 3 papas partidas en cubo, una cucharada de granos de pimienta negra, hojas de cilantro y sal. Llevamos a la olla con agua. Todas las menudencias del pollo, todo lo que tenemos en rama, para aromatizarlo. Agregamos la pimienta y sal al huevo. Vamos a llevar a fuego alto todo esto. Cuando hierva lo ponemos a fuego medio y lo dejamos hervir aproximadamente una hora. Colamos el caldo, agregamos la papa y dejamos allí hasta que se cocine. Desmenuzamos el pollo, lo que tenía la pechuga y el ala. Lo agregamos al caldo, dejamos 5 minutos más, agregamos el cilantro picado y retiramos del fuego. Lo servimos y queda listo para disfrutar nuestro delicioso consome de pollo. Ideal para un día frío o muy usado en las reuniones sociales después de ingerir licor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!